Este mensaje es un mensaje breve para ti San Martín, volando es hablando mucho ya, que no es que yo fui a un contrato, que no quiero coger peleas, que ando hablando, mi hermano, ya está hablando lo que no es, que nadie aquí está hablando, tú te estás abogando en un bazao a tu solo, mi carrera siempre la hago callado, hey bro, tú eres una bocón, eres una nena, yo a ti no te tengo miedo, yo a ti no te tengo miedo, pero sabes una cosa, mi hermano, estás como nena, hablándote y llevándote en un bazao a tu solo, tú no eres nadie, en toda tu carrera te la has pasado hablando, y mi hermano, te digo algo, tú no estás en mis planes, tú no estás en mis planes, nosotros estamos para otras cosas, estamos pensando en otras cosas, ya me entiendes, en otro nivel, me entiendes, estamos buscando los pesos, el billete firme ya, para sacar los viejos y firmes y adelante, y ahí con humildad, porque tú no estás siendo humilde, andas hablando, eh, que vas a noquear, que no sé qué, que quieres al carrillo, hey, toda tu carrera te has pasado retando a todo mundo y hablando y no has hecho nada, nunca has hecho nada, ¿qué has hecho?, dime tú, ¿qué has hecho?, no has hecho nada, mi hermano, ya estás hablando entonces, y, y de verdad, no estás en mis planes, estamos para cosas más grandes, estamos para cosas más productivas, no para perder mi tiempo contigo, y te voy a dejar mamando, si estás pelado, olvídate que te voy a dejar mamando, oíste, igual tú no estás en mis planes, estamos proyectando para otras cosas, por lo mismo me erradiqué, y me vine de acá para Panamá, porque se me presentaron cosas mejores oportunidades, y cosas mejores ya no por tu chivo para andar volviendo contigo ya entiendes y sea humilde mi hermano sea humilde y deja andar hablando eso no te va bien mi hermano no te va bien tienes que ser humilde ante todo tienes que ser humilde mi hermano salas guerrillas para allá afuera salas guerrillas estás perdiendo ahí tu tiempo salas guerrillas para allá afuera hey mira esta gente está yendo firme te voy a mencionar ley de riva o carne y brete momo romero el candor no sólo ellos hay muchos que están guerreando y tú ahí hablando y no se ponen con tanta habladera y están ahí ahora que te ponen que resta está restando colombiano y que está hablando y vain y tú eres el único que yo estoy viendo en este momento que te arrepando a todo mundo y quiere hablar con todo mundo y yo ganó su voz de agua y y demostrando que ni humilde ninguna nada porque no eres nadie eres tú san martín hablón y bocón que están volviendo y siempre lo ha sido ya entiende y uno que tú eres nadie ya y te voy a dejar una cosita deja mamando porque no no te voy a gustar no te voy a prestar atención te voy a dejar mamando tío porque porque estamos en otros proyectos más grandes me entiende